salgues de ahi ah no bueno pues agarra la piedra ya bajó pero ya bajó salgues de ahi siiiiiii que bajó ya que no correcto sssss siiii sí siiii 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 No, voy allá, huevón No, voy allá, huevón Loco, huevón, Loco Hay que aguantar más bien para hacer pasar al otro Pongoy, ¿eh? Hay que aguantar más bien para hacer pasar al otro Pongoy, ¿eh? Esa rama, esa rama, esa rama, coches, es esa rama, es Esa rama, esa rama, coches, es esa rama, ¿eh? Ay,交i 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 Yo soy de David un poquito para arriba un poquito para arriba